Me encuentro en la prisión y sangra mi corazón La causa y la razón de estar aquí Un gran amor, por un gran amor Más de a José y a la que fue mi mujer María me quiso a mí, conmigo fue muy feliz Hasta que llegó José y la enamoró Me la quitó, me la robó María mi compañera yo la maté El juez dio su decisión, por siempre estar en prisión Culpable soy por matar a una mujer Que me engañó, que me presionó María mi compañera yo la maté Maté y estoy en prisión, te pido perdón señor Tú sabes que la quería de corazón Te pido perdón, te pido perdón Perdona, odio del cielo, mi mala acción Maté y estoy en prisión, te pido perdón señor Tú sabes que la quería de corazón Perdón, te pido perdón, te pido perdón Perdona, odio del cielo, mi mala acción Bueno, no se sabe Perdón, todo el cielo, mi mala acción Verón, amor Pedón y Josep Gracias por ver el video.